Hola, soy Maisy Cabane, bienvenido desde este micro dos minutos de provecho en el tráfico y hoy tengo una pregunta para hacerte la pregunta es, si conocieras a una persona que se durmió hace 100 años y se despertó de nuevo hoy ¿qué lo sorprendería? es decir, ¿se sorprendería de la manera en que nos comunicamos las personas? ¿se sorprendería de la manera en que nos trasladamos las personas? ¿se sorprendería de la manera en que trabajamos hoy las personas? ¿en que ganamos nuestro dinero hoy las personas? ¿se sorprendería de las relaciones? ¿cómo nos relacionamos las personas? la respuesta cuando me hicieron esa pregunta yo dije que sí pero una pregunta que explotó mi cabeza es si esa persona que se durmió hace 100 años la llevamos hoy a un instituto educativo a una escuela, a una universidad ¿se sorprendería? ¿cambió? ¿el lugar? ¿la manera en que aprendemos y enseñamos hoy en nuestro mundo? a mí me sorprendió mucho ver cómo el mundo ha cambiado y el lugar en el cual supuestamente nos preparan para salir al mundo no cambió nuestra enseñanza siguió una manera lineal y no ha cambiado al ritmo que cambió el mundo entonces es lógico que nuestra educación sobre todo los de mi generación nos sintamos incómodos con tanto cambio cuando la educación todavía no cambió tanto como cambió el mundo esta es una de las razones por las cuales escribí el libro aprendiz para que nos declaremos aprendices de la vida y que podamos cambiar nuestra manera de aprender los invito a que busquen mi libro pueden buscar en maxicabane.com y que puedan hacerse preguntas en ese libro hay 72 preguntas para que no tienen la respuesta correcta y esa es una manera en la cual a mí me encanta aprender y creo que es la manera en que el mundo trata de enseñarnos sino una manera una respuesta correcta y sí con muchas preguntas y abiertos al aprendizaje espero que les sirva este micro dos minutos y que busquen el libro aprendiz les mando un abrazo grande y nos vemos en el próximo dos minutos de provecho del tráfico